hola hola nos volvemos a encontrar en esta ocasión para comenzar con la descripción histológica de colon también conocido como intestino grueso va es muy importante siempre que vamos a describir una laminilla aprender como ya se los había dicho a identificar primeramente qué corte pudiera pudiéramos tener frente a nosotros y cómo podemos saber que es colon fíjense así con 0.5 de aumento podemos empezar a ver algunas características primero por ejemplo vamos a definir las capas que nos conforman la pared del colon vemos una mucosa comprendida por su epitelio su lámina propia y su muscular de la mucosa por debajo vemos una submucosa luego seguiría la capa muscular y por último cerosa o adventicia que tiene ambas dependiendo de la porción aquí estamos viendo una celosa que tenemos que identificar como parte de las características propias del colon bien así primeramente vemos la muscular sale que le notan de extraño a esta muscular que sólo tiene una capa una capa muy gruesa que es esta que es la circular interna porque la longitudinal no la vamos a encontrar en toda la superficie del colon sólo en algunas regiones como aquí la podemos ver porque acuérdense que se condensa en tres bandeletas que se llaman tenias entonces aquí hay tenia colónica que sería la longitudinal y ven acá como ya no hay entonces esa es otra de nuestras características la longitudinal no la vamos a ver segundo que en la lámina propia algo que salta que es muy relevante es que podemos tener estos nódulos linfáticos que es el galt muy desarrollado que va a tener sale es otra de las características típicas propias que nos dice que es colon que nos hace identificarlo sale y vean con sólo en este campo estamos viendo tres nódulos linfáticos diferentes bien que otra característica la superficie la mucosa que es recta completamente y que sólo vemos que se forman esas glándulas tubulares rectas llamadas criptas de libercum va y ya como formaciones extras que podemos encontrar la toda la mucosa y la submucosa hacen repliegues que son estas sobre elevaciones que vemos que se conoce como válvulas semilunares sale hacia la luz del colon y por fuera vean como la muscular también hace elevaciones o pliegues que son las famosas austras colónicas vean aquí hay una austra esta es otra otra colónica y acá estaría otra sale entonces por fuera vemos austras y por dentro vemos válvulas o pliegues semilunares hasta aquí vamos bien ya que identificamos entonces nuestro colon que vamos a encontrar si yo empiezo a hacer su descripción nos dice que lo primerito que yo voy a encontrar en la luz pues es la mucosa y la mucosa se divide ya dijimos epitelio amina propia muscular de la mucosa como lo vimos en el tema de tubo digestivo pues casi todas las descripciones son muy similares aquí vamos a describir todo por completo el epitelio si ustedes lo analizan es un simple cilíndrico que se invagina y nos forma estas glándulas tubulares rectas qué tipos celulares voy a encontrar en este epitelio los enterocitos siguen estando aquí presentes con sus microbiosidades vamos a seguir encontrando algunas glándulas perdón no si son glándulas células enteroendócrinas células regenerativas que van a estar en el segmento intermedio de nuestra glándula y aquí lo más importante en el colon que vamos a encontrar vean la gran cantidad que son pues son células calisiformes o de globet qué característica tienen estas células calisiformes secretoras de moco pues que en el colon son más abundantes e inclusive se habla que en el tercio distal o sea en el colon descendente y el recto abundan todavía en mayor cantidad pues porque secretan el moco que nos ayuda a lubricar el paso de las heces por la luz sale por ahí algunos autores como garner dicen que cuando estas células calisiformes se vacían o sea que vierten toda su secreción el citoplasma pical suele como colapsarse y se forma como una célula caviolada o en fleco que es cuando se cae el citoplasma pical es muy raro observarla sinceramente ocuparíamos como hacerlo muy detenidamente para apreciar esta característica y pues el último tipo celular que nos falta son las células M que por ahí nos dice en la literatura son enterocitos modificados que van a estar casi siempre por encima de un nódulo linfático porque funcionan como son las presentadoras de antígeno va hasta que haya alguna duda bien por debajo la mina propia que es el tejido de sostén qué tipo de tejidos conectivos quedamos casi casi como reglas salvo sus excepciones son las láminas propias escucho correcto laxo tejido conectivo laxo y aquí no es la excepción si es laxo vean la gran cantidad de sustancia fundamental la gran celularidad y las escasas fibras colagenas o que son muy delgadas son tipo 3 reticulares bien pero esta lámina propia tiene tres características que la hacen diferente y aquí estamos viendo una primero la gran cantidad de GALT tejido linfático asociado a la vía gastrointestinal y vemos todos estos linfocitos y que inclusive este GALT sumamente desarrollado nos forma estas estructuras que se conocen como nódulos linfáticos este pareciera un primario porque no hay un centro germinativo solo vemos el acúmulo tejido linfático sale acá estamos viendo otro nódulo linfático se habla que estos nódulos linfáticos pueden ser tan grandes que a veces no se quedan nada más en la lámina propia sino que cruzan la muscular de la mucosa y pueden llegar hasta su mucosa bien que otro elemento tiene característico esto si bien con microscopia óptica no se ve pero nos dice que alrededor de los capilares de los vasitos sanguíneos que tenemos aquí miren que bonitos eucinófilos ya vieron estos eucinófilos que hermosos se ven bueno perdón me perdí un poco alrededor de los capilares vamos a tener una estructura que se conoce como meseta colágena que la meseta colágena es un engrosamiento es como una membrana basal sumamente engrosada hagan de cuenta que está alrededor de los capilares o sea es mucho colágeno alrededor de los capilares que tiene dos funciones principales se habla que la primera es regular la absorción y secreción de los vasos sanguíneos de los líquidos y electrolitos porque acuérdense que una de las funciones del colon la principal es absorber agua no hace otra cosa más que compactar las heces quitarles todo el agua y otra que por ahí se menciona es que este engrosamiento de la membrana basal esta meseta colágena nos ayuda a que si alguna bacteria logra penetrar el epitelio pues le sea más difícil penetrar la circulación y que por ende se haga sistémica sale como una protección que tiene el colon y la última característica importante de este colon son estos fíjense vean como alrededor de la base de las glándulas hay estas células alargadas pegadas que creen que son como se le llamarán a estas celulitas alargadas que están aquí alrededor de las criptas del Ibercon vean todas estas es la vaina fibroblástica pericriptica y que es esta vaina fibroblástica pericriptica pues esos son fibroblastos que están alrededor de las criptas de las glándulas que se cree que la función de estos fibroblastos vean que están aquí como están a todo alrededor de las criptas es reforzar obviamente las bases de estas glándulas pero por ahí una teoría nos menciona que estos fibroblastos conforme van madurando tienen la capacidad de emigrar hasta la región apical y transformarse en células presentadoras de antígeno o sea como si fueran macrófagos se dan de cuenta esa es una de las teorías más aceptadas porque se ha visto que con inmunostoquímica presentan los mismos receptores cuando son maduras que los macrófagos o sea que desde aquí van migrando hasta la región apical para transformarse en macrófagos hasta aquí ¿alguna duda? esas son las tres características principales aunque algunos autores mencionan que también carece de vasos linfáticos de gran calibre o que si estos llegan a aparecer son sumamente delgados y pues se correlaciona con la misma función de que acuérdense que los vasos linfáticos son más permeables porque carecen de una membrana basal como tal entonces esto les ayuda a que si no hay vasos linfáticos pues impedir la migración de bacterias más fácilmente hacia el torrente bien hacia abajo tenemos una muscular de la mucosa con las mismas características del tubo circular interna longitudinal externa hecha de músculo liso ¿sale? que es esta capita de aquí por debajo vemos una submucosa que está hecha principalmente de tejido conectivo denso no modelado y que podemos llegar a encontrar el plexo de Meissner que son células ganglionares y fibras nerviosas amielínicas dispersas ver aquí el plexo de Meissner sinceramente suele ser algo muy complejo porque luego suele haber tejido adiposo disperso por ahí entonces es muy raro que lo logremos apreciar no dudo que a lo mejor analizando detenidamente toda la laminilla lo podamos llegar a encontrar por ahí pero bueno por cuestiones de tiempo igual si no después hacemos un rastreo detenido ¿va? hacia abajo quedamos vean está la muscular y la muscular que damos que nos dice la literatura que tiene dos disposiciones una circular interna muy prominente que es esta que estamos viendo aquí y una longitudinal externa que se va a organizar en teñas o bandeletas ¿sale? que aquí las estamos viendo entre ellas hay tejido conectivo laxo y algo importante que vamos a encontrar entre ellas que aquí está vean son estas formaciones que son el famoso plexo de Auerbach o plexo mientérico de Auerbach y que nos dice que aquí va a haber unas células grandes que se les llama células ganglionares que son las que se encargan de darnos la innervación y vean entonces como se ven como zonas con un ligeramente menos teñidas por la mielina vean aquí estamos viendo otras son células ganglionares y fibras nerviosas ambientalínicas y entonces si vamos recorriendo todas estas porciones del intestino vamos a ir observando en diferentes regiones estas vean aquí hay otra vean aquí hay otro se fijan como van apareciendo y todos esos son plexos de Auerbach acá hay otro vean aquí hay otro hermoso estas grandotas son las células ganglionares y las pequeñitas son células satélite estas pequeñitas grandes ganglionares pequeñitas satélite que pues les dan soporte nutrición vean este que hermoso está enorme vean todo este es un plexo de Auerbach entonces nunca los pierdan de vista y quedamos entonces que por fuera que íbamos a tener la cerosa y aquí estamos viendo el epitelio simple plano con tejido conectivo laxo por debajo pues adipocitos y todo lo demás es importante mencionar que en algunas regiones puede haber adventicia sale más hacia el recto se habla que por ahí hay algunas porciones del ciego y del sigmoides bien vean como aquí la cerosa hace estas dilataciones o evaginaciones como les quieran llamar que se conocen como apéndices epiplóicos o apéndices son mentales que son como estas evaginaciones llenas de grasa que tiene a veces el colon alrededor no tienen alguna función o algo relevante pero pues son parte de las características que va a tener el colon alguna duda alguna pregunta pues eso sería todo espero les agrade y pues ya saben agradecemos a la universidad de guadalajara por el acceso al microscopio virtual para poder realizar estas actividades para poder hacer las 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 las